En las últimas semanas en Nicaragua se ha incrementado el número de contagios y hospitalizaciones como resultado del rebrote de la pandemia de la COVID-19. En algunos hospitales públicos de Managua, como el alemán nicaragüense y el Bell Spice, y hospitales privados como el Vivian Pelas, hay un incremento considerable en el número de personas que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, algunas personas alegan que la situación del país todavía no es lo suficientemente grave como en países vecinos, como en Costa Rica. Para analizar esta aparente contradicción, conversamos con los doctores Rafael Amador, epidemiólogo, y Jorge Iván Miranda, neumólogo, y esto fue lo que respondieron. Doctor Amador, estamos viendo las noticias de la región y particularmente Costa Rica. Pareciera que hay un pico en el rebrote del coronavirus, 1.800 casos de contagios en un solo día y más de 300 hospitalizados en cuidados intensivos. ¿Cómo está la situación hoy de Nicaragua en comparación con Costa Rica, con Cuba, con México, con otros países de la región? Costa Rica está reportando esa situación porque están recogiendo datos que son mucho más confiables que los que estamos recogiendo nosotros. Costa Rica ha sido capaz de comparar cuál fue el cumplimiento o el curso de la epidemia del año pasado y daban un dato muy poderoso que lo que les llevó de incremento en 10 semanas el año pasado, ahora se les ha provocado en 3 semanas. Eso es solo posible mencionarlo y demostrarlo cuando hoy lleva datos muy claros y de calidad. Hay que destacar también que esa información está disponible a cualquiera que entre a las páginas web de la autoridad competente que está manejando esta información porque esta información es valiosísima para retroalimentación, para desarrollar otras experiencias, etcétera. Y esto les ha permitido también disparar la alerta sanitaria urgente, grave a nivel de crisis, de que si se sigue la tendencia actual que tienen en este momento, van a entrar en un serio colapso de los servicios de salud que sabemos que en general son servicios competentes de calidad, ¿verdad? Administrados de una manera diferente que en otros lugares y sin embargo están aceptando y reconociendo que la situación le puede generar una crisis sanitaria que va a poner en riesgo no solamente a la población afectada por el COVID, sino a otra población general que lleve por atención de enfermedades crónicas que se vayan a complicar, por accidentes, por otras circunstancias que no van a poder ser atendidos por la saturación de los servicios que tendrían debido al incremento de los casos de COVID. En Nicaragua en las últimas semanas incluso el propio Ministerio de Salud registra un incremento de contagios, también se registra en el observatorio contagios y fallecidos. ¿Estamos otra vez en una situación de emergencia o no hemos llegado a ese punto? Debemos de alertar que estamos en la misma situación que probablemente esté en Costa Rica, pero no se esté informando en la misma proporción. Recuerden que seguimos con el eterno problema del subregistro y la calidad de la información y lo más importante del acceso a información objetiva. Entonces el doctor Hernández constantemente está repitiendo, refirámonos a los estudios de mortalidad, sobre mortalidad, que eso nos da un indicador de cuál es la situación más aproximada de la situación y esa no está tan diferente al resto de la región. Entonces, sí, en concreto, estamos ante un claro ascenso de nuevos casos, también de casos más severos que se están hospitalizando, se han abierto casi todas las unidades de COVID en todos los hospitales, tanto públicos como privados, y también en las prácticas privadas de que no están, digamos, fuera del marco hospitalario, se han incrementado las consultas médicas de muchísimos colegas. Entonces, en resumen, sí, estamos en un incremento clarísimo y tenemos que preparar a las personas para reforzar que se deben de retomar todas las medidas que se han estado insistiendo. El hecho que se haya comenzado a vacunar no está protegiendo en este momento a la población vacunada porque apenas llevamos 15 días, 20 días de los que tuvieron acceso a la vacuna. Recuerden que antes de los 21 días no se ha comenzado a desarrollar los mecanismos de defensa inmunológico a las personas vacunadas. Sin embargo, vimos un comportamiento muy, muy irresponsable durante la Semana Santa y posterior, donde hubo cantidad de personas que se reunieron desafortunadamente promovidos por el oficialismo para que participaran en diferentes actividades y esto nos pone en una situación de mucho riesgo que estamos comenzando a ver apenas la puntita del mayor. ¿Qué dice su termómetro clínico, doctor Miranda, en la relación de los pacientes en su hospital, lo que se conoce, por ejemplo, del hospital alemán, del Bell Spice, de otros centros hospitalarios? Hay un claro aumento de los casos y de la ocupación de camas, Carlos Fernando Chamorro, en el sistema privado, en el público y el seguro social. Hemos tenido, ahora que estaba leyendo que Costa Rica llegó a tener ocupación de camas críticas del 94%, nosotros hemos tenido 100% en esta semana y la semana anterior de ocupación de camas en algunas UCI de los hospitales más grandes y más importantes de Managua. Eso te da una idea de que estamos ante un claro ascenso de la curva, un nuevo ascenso de la curva. El comportamiento de la epidemia desde diciembre, noviembre para acá es que hemos tenido rebrotes pequeños, algunos grandes después de las actividades de diciembre, de las reuniones familiares, sobre todo después de fin de año, hubo un importante importante. Tuvimos bastantes casos y tuvimos salas llenas de casos después de estas reuniones. Antes de Semana Santa tuvimos un brote pequeño, más o menos, y después de Semana Santa, lo que estamos viendo después de todas las actividades que hubieron, es consecuencia de esto. Igual que Costa Rica, nosotros estamos en una situación muy similar, como decía el doctor, pero con la excepción de que no llevamos datos duros, no llevamos datos confiables, no se transmite esta información de manera clara a la población para que la población tome sus medidas o refuerce las medidas para evitar el contagio. Y eso hace que la situación se perpetua, ¿no? Porque no está siendo claro decir que solo hay 63 casos, cuando tenés llenas las UCI y tenés muchas salas llenas de pacientes, cuando tenés muchos fallecidos en la semana, entonces la gente se relaja, no ve la urgencia de reforzar sus medidas de prevención. Y eso es un problema, ¿no? No transmitir la información. Pero nosotros estamos muy seguramente similar a la situación de Costa Rica, con la excepción de que no tenemos números y que tenemos una onerosa tasa de testeo. Es decir, no estamos haciendo pruebas suficientes, no estamos detectando los casos. Aunque ya se liberaron un poco las pruebas a nivel, se descentralizaron en los centros de salud. Todavía solo te hacen si tenés síntomas claros, síntomas muy específicos. Entonces eso no tiene sentido para prevenir, para rastrear los casos. Tenés que hacer testeo masivo para que detectes casos sintomas. ¿Hay algún cambio, alguna modificación en la tipología de las personas que están adquiriendo contagio y la gravedad de los casos? Pregunto, Rafael, el año pasado muchas personas mayores, muchas personas afectadas por neumonía, la tendencia de lo que vemos en otros países es una población menor y algunos médicos dicen el nivel de afectación que tiene esta nueva oleada es incluso más grave. ¿Cómo se está manifestando en Nicaragua? Sí, definitivamente que se ha comenzado a ver una migración de grupos etarios menores que han comenzado no solamente a desarrollar síntomas, sino que desarrollar síntomas más severos. Se ha incrementado el número de hospitalizaciones en el grupo de población de 40 a 60 años. Recuerden que antes se decía 60 o más el grupo más vulnerable, que fue donde pegó más duro, digamos, los casos de severidad y mortalidad en la primera oleada. Pero ahora sí, incluso hay reportes de que hay dos niños fallecidos menores de dos años debido al COVID en Nicaragua y población entre 40 y 60 años. Ahora, hay que destacar también que la población de Nicaragua es en general más joven. Al haber más población de riesgo, va proporcionalmente, pueden aumentar el número de casos y proporcionalmente el riesgo de fallecimientos. Sobre todo, como mencionaba el doctor Miranda, se vayan a saturar la capacidad de oferta de servicios adecuados y pertinentes en las diferentes redes hospitalarias. Entonces, sí, la población de riesgo varió y otra cosa que se suma es que esta población de riesgo es la que se está comportando de manera más irresponsable, además de los adolescentes. Pero hay una gran cantidad de población que está prácticamente intentando volver a la normalidad, exponiéndose y además de eso, corriendo el riesgo a desarrollar de una forma más grave o severa la enfermedad. También está de por medio las mutaciones que han habido del virus, que está claramente definido en Sudamérica, sobre todo en la cepa de Brasil, que ya se aisló en Costa Rica y que sabemos que la migración o la inmigración entre Nicaragua y Costa Rica es permanente por los puntos ciegos y por ese lado también pudiéramos, digamos, inferir de que pudiéramos estar también comenzando a tener exposición a las nuevas cepas que se están circulando en el resto del continente, ¿verdad? Ante lo cual, así como entro a la primera, es cosa de tiempo para empezar a ver los efectos de la segunda. En este momento, doctor Miranda, ¿se ha detectado algún caso de eso que se describe como la cepa brasileña de mayor intensidad, de mayor gravedad de la COVID-19? Sí, hemos tenido algunos casos atípicos, atípicamente graves desde el inicio y lo dijimos muchas veces, cuando tengamos de estos casos así, hay que sospechar que estamos ante las variantes estas preocupantes, ¿no? Y hasta el momento son tres, cuatro las que están bajo vigilancia por el CDC, una de ellas es la P.1, que es la variante brasileña, que característicamente se han descrito afección grave desde el inicio, antes de los siete días, diez días, y en personas más jóvenes. Y casualmente hemos tenido de ese tipo de personas con este tipo de afección muy grave, que se te mueren rápido en unos días. Y aquí lo interesante hubiese sido era tipificar ese virus, ¿no? Tener esa tecnología para tipificarlo y decirlo sí, pues tuvimos esta variante y alertar a la red de médicos de que está circulando tal variante. Eso sería un escenario ideal. Pero sí hemos tenido casos así. Es preocupante porque la única manera de evitar que se nos venga un problema y que circule entre nosotros las nuevas variantes es vacunando a una velocidad más rápida y vacunando a todo el que se pueda y que se quiera vacunar. Y eso estamos pues muy, muy lento, eso va muy despacio. Y otro asunto preocupante es el contagio del personal sanitario, Carlos Fernando. Porque siento, y esta es mi observación personal que se ha querido recargar sobre una estrategia preventiva, el darle seis tabletitas de ivermectina a los médicos que están en primera línea de la atención. Una cosa que científicamente es ridículo porque ninguno de estos medicamentos va a sacarnos o va a prevenir que nos infectamos. Solo la vacunación al personal de salud va a evitar de que nos infectemos y nos enfermemos gravemente. Que el colapso del sistema de salud pasa por la escasez de camas, pero la solución no es aumentar las camas, no es abrir otra UCI, no es abrir otra sala, porque no vas a tener personal capacitado para atender. Y estaba leyendo ahí Costa Rica que lo hizo en la primera ola, que lo va a hacer ahora y capacitar a un personal para que maneje un ventilador para que maneje un paciente crítico, no es de meses, no es de día, es de año. Y si tu personal está desprotegido y ese es el personal que no ha vacunado, el colapso del sistema va a ser peor. No pasa por la falta de camas tanto como que te enferme el personal que haya criticado. Y eso no se ha entendido todavía. Los asesores del Ministerio de Salud no lo ven como prioridad y nos han dejado en el quinto grupo supuestamente de vacunación creyendo que la ivermectina nos va a salvar. Y eso no es así, no es cierto. Ahora, irónicamente, y lo digo por mi propia experiencia, cuando yo fui a obtener la primera dosis de la vacuna, se está convocando a los adultos mayores, a las personas con enfermedades crónicas para ser los primeros en obtener la vacuna. Pero lo que yo vi es una gran aglomeración de personas, no por un momento, sino por un tiempo prolongado, por varias horas. Ahí había por lo menos 400, 600 personas en un lugar donde no se guardaba la mínima distancia entre una y otra. El Ministerio de Salud quiere, de alguna forma, curar la enfermedad, pero podría estar incubando también más riesgos para la enfermedad. Y además que ese escenario que está presentando, quiero llevarlo al plano de riesgo laboral del personal de salud. Este es un riesgo biológico en el trabajo, lo cual debe obligar, incluso bajo el código del trabajo en Nicaragua y toda la normativa, que este personal que no tiene opción de decidir si se queda o no en la exposición, porque tiene que asumir su trabajo, su responsabilidad, debe de garantizarse los mecanismos de protección, no solamente los medios de protección, sino en este caso que ya había disponibilidad de la vacuna, las vacunas como prioridad, porque ellos no tienen opción de como el resto de nosotros que llegamos a la unidad y cuando veíamos una situación de riesgo, pues decidíamos no seguir contagiándonos por ese potencial riesgo. Ellos tenían que quedarse ahí dando sus servicios sin tener opción a otra cosa y sin tener la protección adecuada. Entonces, creo que lo que plantea el doctor Miranda hay que retomarlo y hay que reforzar que un derecho en primera instancia como trabajadores que está tipificado en la legislación nicaragüense y que es un riesgo biológico en el trabajo, a lo cual el personal de salud debería de protegerse de manera priorizada. Para concluir esta conversación, ¿qué es lo más importante en este momento en materia de prevención? Las personas que se han relajado, ya sea porque creen que ya empezó la vacunación o simplemente porque no han tenido contagios inmediatos en su familia o porque no están viendo los entierros express y la situación dramática que se vivió en mayo, junio, julio del año pasado, ¿cuál es la principal recomendación para su protección? Primero que sepan, que capten que estamos ante un asesor de casos nuevos, de que la situación se está poniendo caótica, se está poniendo peor en los hospitales, de que los hospitales se están empezando a llenar, de que las unidades de cuidado intensivo se están llenando, que hay mucha gente intubada, hay brotes en las escuelas, hay brotes en las universidades, en el colegio de mi hijo nosotros ya metimos una carta y decimos por favor suspendan las clases, tenemos que nosotros tomar la iniciativa porque no hay una, el gobierno no está haciendo el trabajo de la provincia de información, entonces, y tenemos que reforzar las medidas a nivel individual y a nivel colectivo. Muchas razones las personas se han relajado, aquí por ejemplo el comercio nunca ha cerrado totalmente, pero mucha gente hizo caso al inicio y quiero que retomemos esas medidas, que sigamos lavándonos las manos, que sigamos usando nuestra mascarilla, que evitemos los lugares cerrados, mal ventilados, las aglomeraciones, si no es necesario que vayamos a una actividad, no vayamos y si hay que ir a una actividad hay que procurar que sea al aire libre y hay que vacunar al mayor número de personas, los que ya se pueden vacunar, que vayan a vacunarse, que tengan confianza en la vacuna, que la vacuna que se está poniendo es buena, es efectiva y sobre todo porque evita la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte, entonces hay que ir a vacunarse y hay que mantener las medidas de prevención, no hay que relajarse, no es el momento. Doctor Amador, ¿cuál es su principal recomendación? Bueno, más claro, no cante un gallo, el doctor Miranda las enumeró todas de manera muy puntual, yo solamente la quería reforzar y quizá agregar también a nivel general, hay que insistir en divulgar esta situación por todos los medios posibles, entonces quiero felicitarte en ese sentido por tu interés de estar poniendo el dedo en la llaga, porque esto ayuda a la población a entender por dónde anda la cosa y permite entonces tomar una actitud más responsable en la dirección que planteó el doctor Miranda, entonces hay que seguir reforzando el mensaje a la población por todos los medios posibles. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa. ¡Gracias! ¡Gracias!